Hola que tal colegas, seguimos en esta serie de Poco X3 Pro hoy con un tema bastante interesante para el mundo de software queremos hacer un aporte desde acá, desde Servicel Arauca para el mundo entero acerca de cómo identificar de fácilmente el hardware ID la versión de hardware para que el software encaje con su versión que la OAR debe tener y evitar fallas de primer logo, fallas de que no enciende fallas de que enciende y se queda sin radiofrecuencia o se queda sin una amplificación de la misma 3G, 4G, LTE también se queda sin cámaras, también cámaras en blanco y negro entonces vamos a ver, acompáñenme a ver el siguiente video vamos a necesitar lo siguiente, un potenciómetro de 100 a 250K vamos a necesitar cables para hacer la conexión vamos a necesitar una OAR con su sistema de ingeniería o sin él vamos a necesitar un multímetro en la función de ohmios tenemos este X3 NFC lo vemos con su último sistema operativo MIUI 14 en global y cuando nosotros analizamos qué hardware está identificando acá vemos que nos indica que es la versión 1 perfecto, ahora vamos a reiniciar el equipo y vamos a cambiar la resistencia vamos a alterarla con una resistencia que comparten mucho en las redes sociales que es de 10K en los grupos, en los foros de los compañeros de software la más conveniente casi siempre es una resistencia de 10K donde han encontrado diferentes soluciones pero miren lo fácil muchachos que es en el hipotético caso que le llegue un equipo porque alguien intervino la resistencia de hardware ID y nos queda así como llega aquí es donde empieza la pesadilla para todo técnico de software porque empieza y descarga todas las versiones empieza a probar, el equipo le sigue en el logo le sigue en primer logo no le vuelve a encender, no le da imagen entonces mire lo fácil que es tomamos el potenciómetro y empezamos a jugar con él empezamos a subir o empezamos a bajar mientras el procesador vuelve e intenta está buscando su identificación de hardware que le programaron en su sistema operativo él dice, no, esta no es esta no es y usted va jugando 22, 25, 35 hasta que logra encontrar la configuración correcta ahí vemos que logró identificar en 42K con un porcentaje que él negocia en cuanto a los MIAG y dice 42, yo puedo identificar que versión es y logra encender sacar su sistema operativo y poder salir ahora segundo logo y finalizar en la interfaz del usuario es algo que se consigue en los planos esquemáticos es algo que dice así Project ID, Hardware ID y nos dice P0, P1, P2 y nos da una indicación como el plano de todo equipo no se consigue con esta información del que sí se consigue podemos tratar de hacer ingeniería inversa ejemplo si yo me encuentro un PMIC PM8150 y en otro teléfono está el PM8150 yo le hago rastreo seguimiento al VALS a la esfera en este caso sería la 140 voy y toco la 140 en otro equipo porque casi que las Boar Views y las AI y las YAU entonces con esta información puedo ir jugando un poco y que ustedes que les gusta esto de SOFAR se puedan ayudar cada uno en diferentes grupos haciendo aportes porque solo necesitaría un equipo y hacer la ingeniería inversa de esta manera tan sencilla miren lo fácil recomendación la punta del multímetro positiva la van a traer donde va la resistencia conectada y la punta del multímetro negativa es la que iría a tierra acá va a encender el equipo si revisamos que hardware ID reconoció vamos a mirar cual reconocieron ahí vemos versión de hardware 1 si usted no puede alcanzar a ver en el video dele full screen para que pueda ver todo lo que está sucediendo en pantalla ¿qué tenemos sobre la mesa? un X3 Pro con software de ingeniería tenemos el multímetro y tenemos todo igual conectado en la resistencia de hardware ID o de Boar ID ahora miren lo que va a suceder venimos acá vamos donde está el menú de ingeniería y vemos que la versión de hardware que está reconociendo en este momento es P1 vamos a cambiar esto vamos a ubicar acá el osmiaje en 10K vamos a mirar que sucede en 10K ahora reiniciamos al equipo y tenemos P0.1 influyen hasta a veces los ohmios directamente entonces esto es un aporte para que en su comunidad ustedes se ayuden se apoyen van a empezar a revisar ohmio por ohmio hacer ingeniería y van a descubrir si ese funciona 3G 4G si saca llamadas ahora tenemos la versión P1 vamos a subir la resistencia acá acá tenemos la versión MP y aparece en verde como si fuera su versión original aquí encontramos la P2 y miren lo curioso ustedes van a tener que en su comunidad ayudarse entre todos porque 100K exactos me dio P2 pero 100K .05 me dio P1 en el procedimiento anterior van a tener mucho cuidado porque resulta que en los cursos cuando van a llevar celulares que le hicieron software hay una palabra como esta lo logré encender enciendo casi todos con software de ingeniería pero cuando le quiero pasar una flash me quedan en primer logo no logro encenderlos pero los equipos no abren cámaras logro encenderlo pero el equipo no toma 3G o no toma 4G o LTE esto es un aporte que hicimos desde Colombia para todo el mundo para que se les facilite encontrar el hardware ID de cualquier dispositivo que se les guste de mamá o la o o o o o o o